¿Qué es la posición común de la Unión Europea? Una posición común de la Unión Europea es, en primer lugar, un instrumento jurídico que establece, define el Consejo, mediante el cual da la opinión de la Unión Europea o establece la línea de la Unión Europea ante determinada cuestión. Y hay una posición común de la Unión Europea sobre Cuba. Esta es la posición que estamos hablando, que es del año 96. Yo dividiría la posición común europea hacia Cuba en dos bloques. Dos bloques y los dos de gran importancia. El primero consiste en el deber de actuar, o sea, de promover la democracia, de promover los derechos humanos, la libertad, de reunirse con la sociedad civil, de dialogar, dialogar no solo con el gobierno, sino también con la oposición y con la sociedad civil. Ese sería el primer bloque. El segundo bloque de la posición común es el deber de no actuar, o dicho de otra manera, el condicionamiento. ¿Qué? Condicionamiento a qué? A que si el gobierno cubano no realiza reformas democráticas, no muestra una voluntad de cambio hacia la democracia, entonces no hay acceso a determinadas condiciones, diría económicas, financieras, de cooperación favorables. Las dos cosas le preocupan mucho al gobierno cubano. Una, porque no quiere reconocer ninguna interlocución en la sociedad civil ni en la oposición cubana, y no le gusta el condicionamiento porque quiere tener acceso a los fondos de manera gratuita, sin realizar ningún cambio. Específicamente, ¿qué quiere el gobierno cubano? Y más en este momento que se sabe que hay una crisis financiera terrible, una situación casi de impago a las empresas, a los inversionistas extranjeros. ¿Qué quiere? Tener acceso, por ejemplo, al convenio de Cotonou, que también establece una cláusula democrática, pero quiere tener acceso, en la práctica eliminar la posición común, es casi abrir la puerta a la entrada en Cotonou. ¿Y qué establece Cotonou? Cotonou es un convenio de la Unión Europea, un acuerdo con los países ACP, Asia, Caribe, Pacífico. En gran medida a las colonias de la Unión Europea. Entonces, el convenio es en materia de cooperación de democracia, anticorrupción, da ventajas arancelarias a los países, pero eso no le interesa a Cuba porque en gran medida no exporta nada. Lo que interesa es la cooperación financiera. Específicamente, el Fondo Europeo de Desarrollo, que por ejemplo, entre 2008 y 2013, tiene un fondo para los países ACP, o sea, un presupuesto para los países ACP, de 21 mil millones aproximadamente, 21 mil millones. Y también el acceso a los fondos del Banco Europeo de Inversiones, del cual se ha hablado en estos días en las noticias aquí. Y eso es a lo que quiere tener acceso el gobierno cubano. ¿En qué punto estamos? En el mes de junio tocaba la revisión anual de la posición común y a instancia del ministro español, que estaba en España haciendo la presidencia, ha pedido tres meses para ver cómo evoluciona la gestión que está haciendo la iglesia. Unos llaman negociación, otro mediación, diálogo o gestión. Es mejor gestión cuando no se conoce en realidad qué es lo que hay del todo. Y yo, en lo particular, yo veo con ojos positivos la gestión que puede hacer la iglesia, principalmente si es de carácter humanitario, todo aquello que pueda aliviar la vida de esas personas que están en las prisiones en Cuba y aliviar la vida de los familiares. Por tanto, yo, si quiero dejar claro eso, que yo no lo veo con malos ojos. Es más, no veo con malos ojos el diálogo. Incluso uno puede dialogar, pero bueno, lo que uno sí tiene que tener claro para qué va a dialogar. Pero bueno, la gestión humanitaria de la iglesia la veo con buenos ojos. Bien, entonces, los ministros europeos de exteriores han dado ese voto de confianza hasta septiembre. En ese punto en el que estamos. La pregunta es, si han dado ese voto de confianza o ese tiempo de espera, vamos a decir, ese tiempo de espera, es que puede ocurrir algo que puede hacer que ellos modifiquen o levanten la posición común. Y ahí es donde vienen las dudas, las dudas razonables. ¿Moverían la posición común los gobernantes, Europa, y tiene que ser por unanimidad, la levantaría o la cambiaría si Cuba suelta a dos presos? Si Cuba suelta a tres presos y medio. A tres presos y medio, bueno, porque algunos los dejan, como Ariel, que ha salido de unas condiciones. O la levantaría si se cumple lo que establece la posición, que es que haya un cambio, una voluntad hacia la democracia, hacia la libertad. ¿Por qué? Porque si cambia la posición común o si la quita, solamente respondiendo al tema humanitario de los presos, hombre, al gobierno cubano le puede salir muy barato volver a meter a otros presos. Y así estaríamos constantemente hasta que se cambien las leyes, hasta que haya democracia y libertad. Entonces, es una situación muy compleja, pero Europa debe tener algo claro, varias cosas. Lo primero es que debe defender para Cuba los mismos derechos que se respetan en Europa. Para un europeo es impensable no tener derecho a entrar y salir de su país, expresarse libremente, tener un ordenador, tener acceso a internet. Bueno, pues eso, Europa debe defenderlo para los cubanos también. En segundo lugar, levantar la posición común es contraproducente para Europa, porque la posición común es un instrumento de negociación. Quizás uno de los pocos puntos de contacto que tiene con el embargo norteamericano es ese, que la posición común es un instrumento de negociación y que Europa puede utilizarlo en determinado momento. Si usted hace un cambio importante democrático, pues yo, bueno, puedo pensar en levantar la posición común. Pero no solo eso, sino que la posición común, además de ser un instrumento de negociación, es un instrumento de influencia que tiene Europa en un eventual proceso de transición democrática hacia Cuba. Es una forma no solo de estimular la transición, sino de decir, estoy presente y a ese nuevo gobierno democrático, o a gobierno que manifieste la voluntad de cambiar, le vamos a facilitar ayuda financiera, ayuda económica. O sea, que quitarla yo creo que sería, de alguna manera, un suicidio político para Europa. Yo creo que hay derecho a intentar diferentes soluciones. Nadie tiene una varita mágica, hasta ahora nadie ha dado con la receta perfecta, por eso cada uno tiene derecho a intentarlo. Lo que no se puede hacer es ejercer ese derecho a intentarlo, olvidándose de qué, de que los cubanos tenemos derechos y que los cubanos debemos, se nos tiene que tener en cuenta en cualquier proceso de Cuba.